La vida me enseñó La vida me enseñó La vida me enseñó La vida me enseñó ¿Qué voy a hacer sin ti? Si detrás de tu adiós Se van los sueños que hay en mí Y toda mi ilusión Y si quererte así Fue mi mayor error Castígame a vivir Hablando con mi amor Pero es mejor querer y después perder Que nunca haber querido Estés donde tú estés Te recordaré Te recordaré Volverás contigo Te recordaré 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 Te recordaré